Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy, amigos oyentes, nos lleva hasta Boadilla del Monte. Dentro de su sección de turismo, de Ulliveria.com, junto con la sintonía de Onda Cero, con este programa, que es más de uno, ¿qué le parece a usted si nos metemos dentro del Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte? Construido en 1765. ¿Y sabe usted quién nos va a abrir las puertas del Palacio del Infante Don Luis? Desde Boadilla del Monte para toda España, y desde Boadilla del Monte para todo el mundo, pues mi amigo Miguel Ángel García, que es el coordinador de patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Buenísimos días. ¿Qué tal se ha levantado el Palacio hoy, el Palacio del Infante Don Luis? La verdad es que el Palacio todos los días se levanta estupendamente porque constituye uno de los enclaves patrimoniales más importantes que tenemos en las inmediaciones de Madrid. Madrid, desde todo sabido, que es uno de los entilos turísticos más importantes a nivel internacional, pero no solo tenemos que tener en cuenta la capital, sino que en el entorno inmediato del conjunto de Madrid, del conjunto histórico de Madrid, tenemos lugares tan señeros como es este caso del Palacio de Boadilla y el conjunto palaciego del Infante de Boadilla con todos los elementos asociados a tan solo 15 kilómetros de Madrid. 6.302,15 son los metros cuadrados que tiene este palacio, el palacio que hoy abrimos. Bueno, creo que sí, la verdad es que no los he contado con la profusión, con lo que lo has hecho, pero sí, no es un palacio excesivamente grande porque la verdad es que estas dimensiones, para lo que es un palacio de este abolengo, no son tan importantes comparativamente con cualquier palacio vinculado con la realeza y con los borbones en España, pero la singularidad de este palacio yo creo que está en que precisamente se trata de un palacio real sin ser de los reyes, es decir, se trata del palacio de uno de los hijos, del primer Rodri Borbón que tenemos en España, que es Felipe V y su mujer, su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Voy a presentarle, don Miguel Ángel, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes y gastronomía más antiguo de España, que estoy seguro que ha visitado este palacio tan fantástico. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan. Pues sí, yo he tenido la suerte de estar hace muy poquito visitando el palacio y es una maravilla. Yo quisiera que Miguel Ángel nos contaras un poquito la historia de este palacio y luego, si puedes, pues nos cuentes un poco el exterior, porque a mí me quedas lo que más, lo que al llegar lo que primero vemos es el exterior, lógicamente, claro. Bueno, pues fijaros, así, por no aburrir a los oyentes con esta historia tan borbónica, la verdad es que es una historia muy curiosa porque no es un palacio real al uso como los que podemos conocer en la granja de San Ildefonso, el escorial, el palacio real de Madrid, etcétera, sino que en este caso, bueno, el infante de Luis, uno de los hijos pequeños de Felipe V, bueno, pues tiene una vida cortesana acompañando, como siempre, a su madre y a sus hermanos o a su padre, bueno, a su padre en menos medida, ¿no?, por todos aquellos lugares donde habitaban, pues estos palacios, como sabéis, el rey no vivía prácticamente en Madrid, sino que dependiendo de la etapa del año, pues vivía o en el escorial, o vivía en la granja, o en Arajuez, etcétera, eran palacios, por así decirlo, de estacionalidad. Y en este caso el infante de Luis, pues seguía a su familia, hasta que llegó un momento que el infante ya, con una edad considerable, decidió que debía adquirir esa mayoría de edad, por así decirlo, con su propia casa, ¿no?, y decide encargarle a su gran amigo, el famoso arquitecto Ventura Rodríguez, el arquitecto del neoclasicismo madrileño y español, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, le decide encargar su palacio sobre la estructura de un palacio antiguo que había aquí en Boadilla, de la marquesa de Mirabel, y construye, como digo, este palacio, algunos lo llaman pabellón de caza, ¿no?, pero sobre todo lo importante es que lo construye muy al modo italiano, con una sucesión de terrazas, de jardines espectaculares y con su propia huerta para el abastecimiento del propio palacio, ¿no?, de alguna manera. No debemos olvidar que el infante don Luis le hacen arzobispo de Toledo y arzobispo de Sevilla con siete años, pues era una de las fortunas más ricas de España, y tenía cantidades de dinero suficientes como va a abordar, primero comprar el señorío de Boadilla, el condado de Chinchón, que también era el condado de Chinchón, comprar todo este tipo de terrenos tan grandes en torno a la capital, al capital del reino, y construiste ese magnífico palacio, ¿no?, que como os digo, no sólo constituye el edificio arquitectónico, uno de los emblemas de Guadilla, sino las zonas ajardinadas y la huerta. Miguel Ángel, yo quisiera que me juntaras un poquito, creo que entre sus moradores figuró el músico Luigi Bocherini. Exacto, exacto, Bocherini. Bocherini. Claro, Bocherini viene a España a trabajar inicialmente al servicio de la Casa Real, trabaja, recuerdo que está mucho tiempo, por ejemplo, en Aranjuez, con un grupo, pero finalmente el propio Infante de Luis, en 1770, le contrata como músico de su propia corte, es decir, lo que hace el Infante de Luis es generar una pequeña corte al modo de la que tenía su padre, su madre o sus hermanos, ¿no?, una pequeña corte real. Bueno, llegó a tener más de doscientos y pico servidores a su servicio, criados, imaginaros, ¿no?, bueno, pues Bocherini entra a su servicio en 1770 y hasta su muerte, en 1785, la muerte del Infante de Luis, trabaja para él y le sigue en todas las ocasiones. De hecho, todas las composiciones que firma Luigi Bocherini, el famoso compositor de Luca, la toscana italiana, las firma como Luigi Bocherini, músico al servicio del Infante de Luis. De hecho, el famoso minueto de Bocherini está compuesto aquí, bueno, durante el servicio del Infante de Luis, en Boadilla. Cuando ya el Infante de Luis se tiene que marchar a Arenas de San Pedro por culpa de su hermano Carlos III, que le impide vivir, bueno, esta es otra historia que si quieres luego os la cuento, y tiene que vivir lejos de la corte, Luigi Bocherini se va con toda su familia, con su famosa mujer Clementina, que era también cantante de ópera, se van a Arenas de San Pedro, que es donde vive el Infante de Luis los últimos años de su vida y muere allí. Bueno, pues Luigi Bocherini se va allí con toda su familia y vive en el propio pueblo de Arenas de San Pedro, con lo cual la mayor parte de la obra compuesta por Bocherini va a ser al servicio del Infante de Luis, y esto es algo yo creo que es muy desconocido. Yo quisiera que nos contaras también un poquito del exterior del palacio, porque qué es lo primero que vemos cuando llegamos, lógicamente. Sí, bueno, a mí Luis, fíjate, me gusta más que hablar, Juan, más que del palacio, me gusta más hablar del conjunto palacio. Del conjunto, bueno. Porque estos palacios se articulaban tanto hacia adentro como hacia afuera. Fuera, ¿qué es lo que nos encontramos? Una magnífica plaza también diseñada por Ventura Rodríguez con un gran depósito cuadrangular, un cubo prácticamente, que alberga un aljibe con una fuente que precisamente hace dos semanas la hemos puesto en funcionamiento, porque hasta hace poco las bocas de los leones por las que sale ese chorro de agua no funcionaban y el Ayuntamiento de Boadía se comprometió a realizarlo y desde hace, como os digo, dos semanas están funcionando las fuentes. Bueno, pues tenemos ese aljibe fuente que suministraba de agua a la plaza del palacio y al propio palacio por unas conducciones subterráneas, unas galerías subterráneas muy curiosas que llevaban agua a las cocinas y a los jardines. Pero al lado de esto nos encontramos el llamado gallinero aviario, porque no debemos olvidar que el Infante de Luis tenía el mayor gabinete de historia natural, la mejor colección de España, de animales disecados, objetos curiosos, fósiles, etcétera, tan propio de este siglo XVIII de la Ilustración. El atesorar objetos curiosos en esos gabinetes de maravillas, estos objetos, como os digo, dan prestigio a su propietario. Bueno, pues en este gallinero, que es el único que nos queda en España, porque el anterior estaba en el palacio del Buen Retiro, donde se encontraba la famosa leonera, donde tenían ahí unos leones para entretenerse los reyes. Bueno, pues ese desapareció y su sucesión fue precisamente la casa de fieras del Retiro, que todos conocíamos hace tiempo. Bueno, pues el propio Infante de Luis tenía su propio conjunto de aves exóticas, conejos exóticos, llegó a tener un oso vivo también, y como os digo, en este aviario, en este pajarera o gallinero mal llamado, tenía estas aves exóticas como fórmula de ostentación del poder de la nobleza aristocrática del XVIII. Bueno, pues esto lo estamos restaurando ahora. Acabarán las restauraciones en breve, en unos meses, también las está sufragando el ayuntamiento, y vamos a dedicarlo a gestionar un museo, bueno, más que un museo, yo diría, un centro de interpretación donde se hable de esa relación de poder entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia, y cómo cristaliza con la generación de los zoológicos del siglo XIX y siglo XX, y en los parques naturales que conocemos hoy en día. También tenemos alrededor, perdón, no, si es que no ha acabado. Tenemos el aljibe y la noria, que lo vamos a restaurar el año que viene. Y luego ya, si entramos en el palacio, damos entrada a la magnífica jardinería que hemos reproducido siguiendo un plano que hemos encontrado de 1868, y se han reproducido los parterres con los bogs, exactamente igual que como estaban en esta época. Esto va a dar paso a la zona de huertas donde hoy en día tenemos alcachofas, lechugas, legumbres, etcétera, como hizo el infante de Luis para surtir, como os digo, al servicio del palacio. A título de curiosidad, al infante le encantaban las ciruelas claudias del palacio de Aranjuez, y hizo traer ciruelos de Aranjuez para plantar aquí y poder disfrutar de las ciruelas claudias de Aranjuez. Bueno, pues lo hemos reproducido y hemos plantado también ciruelas claudias como las que tenía el infante en su época. Hablando de rehabilitación, todo comenzó con un cambio de gobierno en Bodilla del Monte. En el 2011, después el ayuntamiento en el 2012 firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para que se hiciera la rehabilitación con fondos FEDER de la Unión Europea. En el 2013 comenzaron a hacer la rehabilitación con un presupuesto de 5,5 millones de euros cofinanciados por ambas instituciones. Esta es la historia de la rehabilitación, de los inicios de la rehabilitación. Pero yo, Miguel Ángel García, me gustaría saber qué parte del palacio, del palacio infante de don Luis, es la más pareciada, para usted y para todo el mundo. Yo puedo decir que la capilla quizás sea la joya del palacio, o usted considera que el palacio tiene otras joyas también. Bueno, yo creo que quizás la capilla es una magnífica, una de las obras más importantes, yo creo, y más señeras del arquitecto Aventura Rodríguez. Y yo no descartaría la recuperación que se han realizado en los jardines y las huertas, porque en pocos sitios de este tipo, de este tipo de palacios aristocráticos, tenemos unas huertas como las que se han recuperado aquí, con los cultivos tradicionales que se seguían en el momento. Con lo cual, se trata de un jardín vivo, un jardín vivo no sólo por las especies de jardinería habituales, de árboles, etcétera, sino porque se trata de elementos que surtían de alguna manera, de verduras y de frutas, etcétera, al palacio. Pero sin duda alguna, yo entiendo que la capilla y los jardines son los elementos más señeros y los que se pueden visitar hoy en día, y donde animo a todos los vecinos de Madrid, a todos los oyentes del programa, a que lo visite, porque la verdad es que es un elemento para disfrutar y pasear por los jardines, que no van a olvidar. Y para pasar a los jardines y huertas, el palacio cuenta con cuatro portones de acceso, que también fueron rehabilitados en su día. Efectivamente, efectivamente. Hombre, tenemos que tener en cuenta que este edificio, este complejo palacigo, es propiedad del Ayuntamiento de Guadilla desde el año 98. Y la verdad es que encontrar recintos palacigos de esta envergadura que sean propiedad de ayuntamientos no es fácil, porque la mayoría son propiedad de patrimonio nacional, ¿no?, del Estado. Entonces, claro, en este caso el Ayuntamiento ha adquirido un compromiso muy serio, ya lo inició con su anterior alcalde, Antonio Terol, y sigue ahora con el gobierno de Javier Úbeda, de que este edificio y este conjunto es propiedad de todos los vecinos, propiedad de todos los vecinos y de todos los españoles. Y hay una frase que me gusta mucho de Antonio Terol, que decía que de este palacio eran accionistas todos los vecinos de Guadilla, y es cierto, porque es un palacio que se vive como muy propio por los vecinos de Guadilla, ¿no? Y de hecho, como digo, los disfrutan paseando con los niños, con la familia, etcétera. Pero claro, es un reto a largo plazo muy importante para que un ayuntamiento de cincuenta y tantos mil habitantes asuma el compromiso de recuperar, con los costes que ello implica, un conjunto de esta naturaleza. De ahí que, en ocasiones, se tenga que colaborar, en este caso, con otras administraciones, como es el Estado, a través de la ayuda del 1% cultural o de fondos europeos, para poder llevar a cabo a buen fin y a buen término la recuperación de este conjunto palacio, no sólo para todos los guadillenses, sino para todos los ciudadanos de Madrid y de España, vaya. Miguel Ángel, yo hemos hablado de la capilla, yo la he visitado hace unos días, se encuentran los panteones de María Teresa de Borbón, ¿no?, con Teresa de Chichón, y segunda hija de Luis Antonio de Borbón, y esposa de Manuel Godoy, ¿no puedes contar de este panteón? Bueno, pues os cuento, tiene dos sepulcros muy interesantes, dos tumbas muy interesantes, la de María Teresa de Borbón y Vallabriga, la hermana mayor, perdón, la hija mayor del infante de Luis, que la casaron, y digo bien, la casaron con Godoy, el príncipe de la paz, y que, bueno, pues un fracaso de matrimonio, porque, bueno, todos sabemos que Godoy, pues estaba, tenía a su propia amante, Pepita Dudó, con la que llegó a tener dos hijos, y prácticamente a su mujer, pues no le ha ido ni caso. De tal manera que, finalmente, ella se entierra en la capilla del palacio, con un funerario muy interesante de Valeriano Salvatierra, del siglo XIX, y posteriormente su otra hermana, la hermana pequeña María Luisa, de Borbón y Vallabriga, también se entierra en lo que es ahora mismo la sacristía del palacio, con un magnífico, magnífico sepulcro de Alejandro Solá, es un escultor muy característico, muy conocido del siglo XIX, que tiene mucha obra en Roma, era español, pero largo tiempo vivió en Roma, y muchas de sus obras está allí, de hecho está enterrado en Roma, y es un magnífico sepulcro, como os digo, una tumba, donde está enterrada tanto ella, María Luisa, como su marido, Joaquín de Belgarejo, duque de San Fernando, que llegó a ocupar altos cargos en la política de Fernando VII. De tal manera que la capilla no solo nos va a ilustrar sobre la ilustración, nunca mejor dicho, y va a la redundancia, y la obra de Ventura Rodríguez, sino que también nos encontramos estatuaria propia del XIX, con elementos tan característicos como este de Valeriano Salvatierra y Alejandro Solá, donde se encuentran las tumbas de las hijas del infante, y digo las tumbas de las hijas del infante porque al infante de Luis nunca le dejaron enterrarse en su propia capilla, a pesar que en su testamento le dijo a su hermano Carlos III que él quería enterrarse en su capilla de Boadilla, pero el rey Carlos III no le dejó enterrarse aquí, y finalmente tuvo que ser Carlos IV el que recuperó al infante de su entierro en el convento de Arenas de San Pedro y lo trajo al pabellón de infantes, al sepulcro de infantes del monasterio de Escorial. El palacio abregaba una importante colección de obras de arte, ¿no? Sí, efectivamente. Que fueron legadas a la Museo del Prado en 1910, ¿no? Efectivamente, Juan, tenemos que tener en cuenta que al infante de Luis se le conoce como el auténtico infante, el ilustrado, más que a Carlos III, no porque tuviera una formación cultural importante, porque la verdad es que este muchacho, a pesar de que tocaba violín, sabía tocar instrumentos y demás, en las cartas se ve que cometía falta la ortografía. No se habían preocupado, su madre especialmente, de darle una formación cultural importante. Pero yo creo que era un hombre lo suficientemente inteligente para saber rodearse de personas importantes, de cultura. Y, como digo, pues era íntimo amigo de Ventura Rodríguez. Tenía su servicio contratado a Luigi Bocherini. Pero, además, su mejor amigo era el famoso pintor del rococó madrileño, Luis Paretti Alcázar, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo? Los dos últimos años de su vida, contrata a Francisco de Goya para que pinte ocho cuadros de su familia en el Palacio de Arenas de San Pedro. Que Goya, posteriormente, pintaría también a sus hijos ya de mayores, con una edad ya considerable, en el siglo XIX. De tal manera que el infante se supo rodear de personas de la cultura del momento, personas importantes. Y, del mismo modo, atesoró un gabinete de historia natural, como decía, donde tenía importantísimas colecciones traídas de todo el mundo, pues desde fósiles, minerales, libros, monedas. Pero, sobre todo, también no debemos olvidar que tenía una pinacoteca de primer orden. Una pinacoteca que se formó tanto por los propios cuadros que él compraba, como por los que heredó de su madre, Isabel de Farnesio. Cuadros que heredó Isabel de Farnesio, a su vez de su tía, Mariana de Neoburgo, que había sido la mujer de Carlos II. Es decir, atesora una colección importantísima, tanto por herencia de su madre, como por las compras. ¿Y quién tenía de marcha antes de arte el infante de Luis? Anton Menz, el pintor que se trae, precisamente, Isabel de Farnesio de Italia, para generar las magníficas colecciones reales y para generar también la magnífica colección pictórica que tenemos en España hoy en día del propio autor Anton Menz, que llegó a ser también amigo del infante. Con lo cual, generó una importantísima pinacoteca que, a su muerte, en parte se distribuyó entre los hijos y, en parte, fue comprada por el propio Carlos III. Algunas de estas obras no las encontramos hoy en día en museos tan importantes como el Museo del Prado o la Galería de los Uffizi, porque los últimos herederos de la familia, la familia Rúspoli, parte de las colecciones se las llevaron a finales del XIX y principios del XX, a Italia, de donde eran Oriba, y algunas de ellas, como digo, las podemos observar y contemplar en la Galería del Uffizi de Florencia. Con lo cual, la pinacoteca era una de las más importantes del siglo XVIII en España. Impresionante, Juan. Impresionante. Hemos dado que en el clavo con don Miguel Ángel García, que nos está explicando de una forma muy, muy, muy intensa. Porque se nota que lo vive usted, don Miguel Ángel, se nota que está usted enamorado. Bueno, yo la verdad es que voy a decir que cuando vengáis, Juan ha estado aquí, pero animo, como digo, a todos los clientes a que vengan, porque además yo creo que es un sitio donde se vive, precisamente, la historia, donde se vive el patrimonio. Porque te imbricas tanto al conocer la historia de esta familia, cómo se construyó, visitar los jardines, ver las fuentes, de tal manera que terminas siendo parte de esa obra patrimonial y terminas haciendo la tuya, ¿no?, y viviéndolo. Entonces yo creo que ese interés se duplica, precisamente, con esa vivencia tan intensa que se realiza haciendo la visita guiada que tenemos en el Palacio del Infante, don Luis. Así que os animo a todos a que vengáis. Yo quería decir que, Miguel Ángel, que yo sé que tú es lo que más te gusta de todo y además es el ajadenamiento del Palacio. Porque además, lo que más nos has contado es cómo está el trazado regular. Que es lo de niveles de terreno, de terrazas, que se hace a través de jarinatas fabulosas. ¿Qué nos cuentan todo esto? Bueno, fijaros que incluso en la terraza del jardín, la actual fuente de las conchas, así llamada, que nos encontramos en el campo del Moro del Palacio Real de Madrid, estaba aquí y se diseñó para este palacio. Y estaba aquí. Lo que ocurrió es que luego Carlos IV, en una visita al palacio, le gustó mucho, se la ofreció el propio Joaquín de Melgarejo, este duque de San Fernando. Dijo, ah, pues se la regalamos. Y dijo, no, no me interesa. Pero luego Fernando VII la vio también, se la volvieron a ofrecer y dijo, pues sí, me la llevo. Y esta fuente de las conchas se la regalaron a Fernando VII, la sacaron de aquí del palacio, se la llevaron a su palacio entonces, del Marqués de Salamanca, que ahora está en Carabanchel, y de ahí pasó a donde la vemos hoy en día en el campo del Moro. De tal manera que estamos ante un auténtico jardín neoclásico que está reproduciendo, como digo, estos modelos italianos con los parterres, con esos diseños, con sus juegos de fuentes y que nos retrotraerían tanto a esos jardines italianos, como digo, por ejemplo, de Parma, el propio palacio de la pilota, el palacio que era de la reina Isabel de Farnesi, que tanto nos recuerda, como digo, a estos palacios italianos. Entonces, solamente el hecho de pasear por los jardines ya es algo agradable. Pero voy a dar un dato, y es que cuando llega el verano, en Boadilla se organizan las veladas de palacio. Y las veladas de palacio son conciertos al aire libre, aquí en los jardines, y un pequeño restaurante para disfrutar no solo de las vistas, sino disfrutar de la frescura de los jardines, tomando una copa o simplemente cenando o comiendo en los jardines. De tal manera que en verano le añadimos un complemento a la visita de los jardines con esa zona de restauración y con esos conciertos. Y invito a todos los oyentes también a que se pongan en contacto a través de la página web del Ayuntamiento de Boadilla y vean todas estas opciones que ofrecemos en verano de las actividades que se realizan en el palacio, sobre todo las famosas conocidas veladas de palacio. Tenemos una página web que es www.palaciodeboadilla.es. Eso es. www.palaciodeboadilla.es. Amigo Miguel Ángel García, coordinador de Patrimonio de Boadilla del Monte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y acordaros de venir a vernos. Hombre, claro, por favor, faltaría más. Claro que sí. Gracias, un abrazo, hasta el próximo día. Un abrazo, un saludo, chao. Juan Martínez, gracias y hasta mañana. Un saludo, Juan, hasta luego. Adiós, adiós. Gracias. Palacio de Boadilla del Monte, el Palacio Infante de Don Luis. www.palaciodeboadilla.es. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Onda Cero, el 100 del sureste.